De mi parte la última, tu futuro. Mi futuro. Bueno, acá está mi currículum. Bueno, yo como todos saben, soy licenciado en diagnóstico por imágenes, soy radiólogo, comúnmente conocido como radiólogo. Si bien me desempeñaba en tres trabajos en nuestra comunidad, dos de los cuales eran en funciones privadas y uno solo es en el Estado. Soy empleado del Hospital Justo José Urquiza con casi 18, 18 años de antigüedad. Mi cargo era del Hospital Madermas como emiscerador, que también soy. Y bueno, pude lograr traer el pase hace muchos años atrás. Ya he presentado la documentación en el hospital para volver a partir del lunes al Hospital Justo José Urquiza. Y después, bueno, buscaremos, abriremos, nos reinventaremos para conseguir en algún lugar privado también algún tipo de actividad relacionada a la radiología o a lo que pueda suceder a partir del lunes. Alguna propuesta, algún municipio amigo, algún funcionario que necesite algún asesoramiento. Bueno, estaré disponible también. ¿La Constitución Provincial te habilita a regreso dentro de cuatro años? ¿Está eso en tu cabeza? Hoy no te lo puedo decir, Roberto. Hoy no te lo puedo decir. Creo que estos cuatro años nos van a servir, o quizás dentro de un año o de dos años, como para poder tomar ese tipo de decisiones. Creo que uno que ha trabajado ya ocho años en política y no venir del palo político, también ha servido como experiencia personal, para bien, para mal. Sabemos de los tragos amargos, pero también de los tragos dulces que tiene la gestión pública, que tiene ser un funcionario político. Y, bueno, de eso se aprende y se fortalece. Y son decisiones que creo que faltan mucho tiempo para poder tomarlas y poder comunicarlas, digamos, a la comunidad. Pero lo que sí sabemos es que hay un espacio político fuerte y consolidado, en el cual sí vamos a seguir trabajando, que es la Juana Zurduy, y que tiene las capacidades, las personas con capacidades necesarias para abrir el espectro también dentro de esa agrupación, para poder trabajar en un futuro y ver qué nos prepara el destino. Gracias.